hola hola a todos señoritas señores como están muy buenas oigan pues sí nada más esto AMG oigan quiero quiero es que este volante me tiene el loco vean el diseño es esta parte los laterales del volante son igual chatos obviamente de abajo es chato volante AMG qué detallazo costuras piel y alcántara pero además el tomar el volante es muy creo que ese creo que soy este es mi volante favorito este volante AMG es mi favorito bueno los volantes AMG a partir de este en esta nueva en este nuevo CLA 2020 CLA 43 es exactamente el modelo que estamos probando hay un 45S pero nos tocó este y quería empezar porque el volante me volvió loco en todos los sentidos en diseño en ergonomía en materiales muy bien muy bien por por mercedes con con este con este diseño de este volante y miren que BMW tiene lo suyo y miren también que Audi tiene lo suyo pero este fan oigan aprovechando obviamente la óptica el diseño en este en esta pantalla de 10.25 está nada más es de 10.25 y aquí tenemos otra de 10.25 para la para el infoentretenimiento pero bueno esta vean el diseño AMG está muy futurista y nada más ahí está podemos ajustar o poner diferentes tipos de informaciones vean muy bien y si presionamos esta casita aquí eso que vieron lo hice con este lado si utilizamos este lado del volante utilizamos perdón movemos el infoentretenimiento ya vieron muy ergonómico el asunto como debe de ser bien pero bueno acá con este lado tenemos se despliega este todo este menú de información asistencia teléfono navegación el performance AMG vean entonces ya tenemos información de AMG vean esto vean esto vean esto vean qué maravilla de gráficos son una locura pero bueno aquí tenemos también performance tenemos la información el menú de información de AMG que lo podemos controlar desde este pad desde este touch pad también puede ser desde aquí vean y ahí tenemos diferentes gráficos de información cuando estemos dándole duro a este AMG vean este gráfico también del par motor de la potencia vaya muchas cosas interesantes con este con este sistema de infoentretenimiento central además también tenemos el famoso envio ex que podemos hacer esto hey mercedes ya vieron es el asistente de la marca para pues por ejemplo podemos pedirle el rendimiento del combustible podemos ser llamadas podemos setear el gps muchas 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 cosas también desde bueno desde el pad también lo voy a controlar vean vean la gama de colores ahí tenemos 64 gamas diferentes de colores y lo podemos poner aquí en color mix y entonces va a empezar a cambiar la iluminación led iluminación led que está en las ventilas del aire acondicionado frente al conductor puertas también allá atrás en las vean esto aquí en este huequito en los asientos y allá atrás también capacidad para cinco pasajeros disculparán ustedes la poca luz pero bueno pues es que nos ganó el día en fin más detalles más detalles de este auto aquí bueno carga por inducción aquí está bien voy a quitar el teléfono ahí está cargando también podemos cerrar esto la llave la llave fíjense la llave que me encantó la llave ya es negra bueno es como un satinado gris oscuro negro me encantó la llave AMG vean nada más muy finita perfecto CLA35 ahí lo tienen bien que más les muestro accesos directos desde aquí y este este sistema para que la mano no esté lastimada la posición de la muñeca no sufra al uso cotidiano al mediano plazo pues aquí tenemos esto para recargarlo muy ergonómico seguimos en el mood ergonómico desde aquí modos de manejo ahí está individual confort sport y sport plus voy a apagarlo para no estar quemando gasolina lo wey y quiero que vean bueno los asientos los asientos tipo también tenemos que de display que no lo he configurado el coche está nuevecito asientos tipo cubo vean piel alcántara y vamos me encanta este detalle de las puertas obviamente pues el CLA es un sedán cupé vean nada más esto rines de 19 pulgadas y vean estas pompis tan tan bonitas vean cómo se ve este coche se ve muy bien pero ya está sucio porque obviamente venimos a grabarlo y ya está ahí pues bastante sucio CLA35 tenemos ese difusor el alerón aquí está qué bonito se ve muy bien la integración de todos los elementos para darle este aspecto agresivo a este este Mercedes AMG CLA40 perdón 35 pues ahí lo tienen se ve muy bien estas entradas perdón ya salidas de aire tenemos unas entradas allá ahora se las muestro y las ópticas traseras el diseño vean nada más ustedes vean nada más bien bonito muy bonito las plazas traseras un poquito sacrificadas obviamente por el pues el perfil del auto es un auto con un perfil bajo un perfil deportivo dinámico muy bonito y aquí está el frente el frente no es tan agresivo ahí lo tienen es tan agresivo no tiene elementos tan agresivos pero si hay unos detallitos por ejemplo estas entradas de aire bajas laterales si se ven bien la parrilla la parrilla es AMG obviamente y las luces diurnas que también me gustan mucho pero no es un frente me gusta más lo que vemos en la parte trasera de este CLA que lo que vemos detrás que hay aquí adentro aquí adentro hay un motor de cuatro cilindros vamos a abrirlo quiero mostrárselos esperen un segundito ahí está venga venga bueno ya al menos ya dejó de llover unas cuantas gotitas pero ahí está el corazón de este CLA 35 motor de cuatro cilindros dos litros turbo obviamente 306 caballos de potencia y 400 newtons metro de torque la caja es de doble embrague denominaba denominada perdón speed shift de siete cambios muy precisos por cierto ya lo probamos en seco ya lo probamos en mojado y aquí voy que la caja funciona muy bien es muy precisa muy rápida pero además tracción integral muy muy bien eso sí ya me queda claro con estos charcos hicimos algunos pasos rápidos en esta zona de heces y la verdad es que el auto se mantiene muy firme muy estable no se pierde el control la frenada en mojado es muy buena ya lo manejamos en carretera ayer también no tan rápido normal una velocidad prudente bastante prudente de hecho y muy bien igualmente con lluvia vean qué pronunciado está este aleroncito me encanta me encanta me gusta muchísimo me gusta mucho esta vista vean nada más este esta caída este perfil me encanta tenemos cámara reversa sensores también y así abrimos o desde la llave el la cámara de reversa está aquí escondida está ahí cuando activamos la reversa se levante el logo y aparece ahí tenemos la capacidad de carga está limitada porque la llanta de refracción está aquí entonces perdón por el desmadre pero pues ahí tienen la capacidad de carga insisto no es tan buena pero bueno no es que no es tan buena me equivoqué no es tan amplio por el perfil por el corte y además por la llanta de refracción allá atrás pues si perdemos un poco el espacio antes de que se nos de que nos pasemos a los 10 minutos plazas traseras ustedes disculparán un poco la falta de luz pero bueno ni modo es lo que vean esto vean esto me encanta oigan rapidísimo altura del techo 174 es lo que yo mido solo hay dos dedos está un poco limitada a la altura al techo no cabeza techo los asientos son rígidos tenemos el espacio para tres y obviamente el descansabrazos ahí lo tienen y distancia rodillas con asiento delantero pues eso sí es bueno esto sí es bueno no hay no hay queja la iluminación led los cinturones rojos buen detallazo y vean ahí espérame tantito ahí está ahí está el tablero vean qué bonito se ve este está espectacular el diseño de estos tableros de mercedes benz me encantan ergonómicos una muy buena habitabilidad en estos nuevos mercedes benz estas generaciones de mercedes benz lo están haciendo muy bien pero bueno en cuanto al manejo es un auto que me sorprendió en lluvia en curvas dándole duro si dándole muy duro me sorprendió la estabilidad la firmeza y la seguridad que transmite el chasis y la suspensión la tracción integral me gusta mucho también como frena se mantiene estable es un auto que transmite mucha seguridad y cuando nos pasamos al modo sport o sport plus se pone más tenso todo obviamente pero ya 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 entrega esos decibeles desde el motor y desde el escape si lo tenemos en confort a menos que lo forcemos mucho vamos a lograr tener esto esta sonrisa proveniente del sonido del motor y del escape pero la eficiencia también se compensa no entonces en ciudad en ciudad vámonos con confort que tiene buenos despegues tiene un buen torque muy firme por cierto gracias a la tracción integral y en carretera y en circuitos es una belleza firme estable me sorprendió mucho la plataforma como se mantiene en la curva con charcos vaya muy bien muy bien muy bien por 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 estos cuates de amg mercedes amg con esta propuesta 989 mil pesos por este auto así como lo ven y déjenme les digo que es un gran precio se están llevando un auto con un diseño exterior extraordinario muy bonito llamativo no lo sé no lo sé medio llamativo medio llamativo pero ahí lo tienen muy bonito en este color blanco me encanta tiene perdón tiene techo panorámico ahí está ahí está el techo panorámico hoy también se ve si muy bien seguridad 7 bolsas de aire asistentes activo y pasivo a la seguridad obviamente pues todos los necesarios pero mecánicamente hablando tecnológicamente hablando en habitabilidad en confort es un auto agradable de llevar y la suspensión en ciudad en esta ciudad en nuestra ciudad de méxico en estas calles si transmite mucho porque es una suspensión rígida pero se agradece muchísimo cómo va en carretera y obviamente pues sobre decirles cómo va aquí no muy bien pero bueno ahí lo tienen se lea 43 2020 980 mil pesos si los vale definitivamente uno de mis favoritos estas pompis me vuelven loco me encantan me encantan me encantan y un auto agradable agradable de llevar agradable de conducir vámonos tranquilitos en ciudad porque pues rines de 19 pulgadas y suspensión rígida obviamente una suspensión preparada para estas condiciones y para carretera lo van a agradecer lo van a agradecer no estoy diciendo que vayan rápido si está lloviendo no pero la seguridad que transmite el auto en piso mojado es extraordinaria miren vamos a hacer vamos a hacer rápido una pasada por por un charquito regálenme un poquito más un minuto más vamos rapidísimo vamos rapidísimo déjenme me muevo aquí en el micro ya está ya está parece que ya está bien ya está ok vámonos a sport plus listo déjenme cierro las ventanas de atrás voy a voy a voy a pasar por allá donde hay un charcote voy a dejar la ventana abierta bueno no porque nos vamos a mojar pero es que se va se va a limitar un poco la visibilidad miren vamos a ver es muy estable, muy estable firme estamos pasando por los charcos y este sigue en su carril frenamos en curva aquí para ver si pasa algo y no, no pasa absolutamente nada el auto sigue dando, sigue firme en la curva con piso mojado, con charcos vean esto y voy con una mano, cosa que está mal les pido una disculpa, pero voy con una mano y el coche sigue andando como si nada charco más charcos más charcos frenada y como si nada ya lo vieron que maravilla el coche plataforma, suspensión tracción maravilloso bueno pues nada muchas gracias gracias por estos 15 minutos recuerden que les dejo la descripción todos los detalles de este auto abajito en este video muchas muchas gracias vamos a regresarlo a comfort desde aquí ahí está ahí está en comfort y pues ahí lo tienen se lea una maravilla se nota el desarrollo mecánicamente hablando tecnológicamente hablando en este auto muy bien gracias hasta luego se portan muy bien bye bye y y y y y y y